bienvenidos a los resultados de costa rica 8 de julio del 2022 primer premio 77 segundo premio 21 tercer premio 56 quieres ser el próximo en ganar pues no olvides darle me gusta suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo felicitaciones a todos los ganadores a continuación vídeos con resultados anteriores a continuación